Lo primero que quiero hacer es desearle mucho acierto en su tarea, porque tiene usted una tarea que es improba. Se va a ocupar usted del Ministerio del Interior, uno de los pilares fundamentales del Estado, usted lo sabe, pero además una institución que el Partido Popular ha parasitado. ¿Y qué ha parasitado? Porque, bueno, se ha demostrado que se ha utilizado para su propio beneficio, para proteger a corruptos y, además, para perseguir a sus adversarios políticos. Eso no lo dice mi grupo, lo dice esta Cámara, que ha aprobado que Fernández Díadi y el entonces director general de la Policía, el señor Ignacio Cósido, se valieron de sus puestos para obstaculizar las investigaciones de corruptos y perseguir al nacionalismo catalán, al Partido Socialista y también a Pablo Iglesias con un informe inventado como es PISA. Ha pasado usted de puntillas por este tema, pero a mí me parece fundamental. Ninguna acción, ni activa ni pasiva, en la gestión del señor Zoido nos hace pensar que esto no ha seguido siendo así. Por eso, una de las primeras cosas que me gustaría saber es qué cambios va a efectuar usted en el ministerio para asegurar que este entramado para perseguir adversarios desaparece por completo y qué mecanismos va a poner en marcha para asegurar que nunca, nunca, nunca más en nuestro país se vuelve a dar una ignominia semejante. La herencia antidemocrática y represiva que le deja al Partido Popular no acaba ahí. Las leyes mordazas que aprobó el Partido Popular, con su mayoría, ha intentado acallar las voces de nuestra gente, algo que no han conseguido, como han demostrado los pensionistas y las mujeres de nuestro país, pero sí ha dejado tras de sí raperos condenados penalmente y miles de personas multadas. El Partido Popular ha bloqueado sistemáticamente la tramitación de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana en esta misma comisión, encargada ahora de convocar la ponencia y, sin embargo, la presidencia de esta comisión lo bloquea sistemáticamente. Mientras que nosotras seguimos empujando este trámite en esta comisión, que es nuestro trabajo, querríamos saber qué va a hacer usted con las miles de sanciones administrativas, 40.000 solo en aplicación del artículo 74.3 de la Ley de Seguridad Ciudadana entre 2016 y 2017, multas que se han interpuesto contra gente como Miquel, un periodista que, mientras cubría un corte de luz en Vitoria, fue multado con 600 euros. ¿Las va a tramitar usted de acuerdo a esta ley o las va a tramitar usted de acuerdo a la legalidad internacional? La ley mordaza, además, lo sabe usted bien, intentaba colar por la puerta de atrás la legalización de las devoluciones en caliente, algo que se ha demostrado que es absolutamente ilegal. Lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y creo que es una urgencia para su Gobierno acabar con las devoluciones en caliente terrestres y marítimas. Y no solo en el papel, sobre todo, acabar en la práctica, porque estas devoluciones en caliente vulneran el derecho de asilo, vulneran los derechos de la infancia, pero, sobre todo, vulneran un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Yo pude comprobar cómo, visionando las cámaras, el pasado verano siete mujeres que fueron víctimas de una devolución marítima sufrieron, lamentablemente, la muerte y yo creo que este Gobierno no se puede permitir ni una sola muerte más en las fronteras. Para ello es urgente que se ponga a trabajar con sus homólogos europeos, con los ministros también de exteriores, para abrir vías legales y seguras. Nos parece el único camino para que nadie se tenga que jugar la vida en el mar, expidan visados, permitan que se solicite el asilo en embajadas, agilicen la reagrupación familiar. Solo así vamos a evitar más muertes. Y, además de eso, queremos que se comprometa con una política migratoria que cumpla con los derechos humanos. Y, para eso, sinceramente, es imprescindible cerrar los centros de internamiento de extranjeros y acabar con las redadas racistas. Usted dijo hace un par de años que en los CIE no se vulneran los derechos fundamentales. Yo le digo que está usted equivocado. La mera existencia de los CIE vulnera los derechos fundamentales y no use, por favor, la argumentación del Partido Popular. La Unión Europea nos permite tener centros de internamiento de extranjeros, pero no nos obliga a tener centros de internamiento. La UE permite tener esos centros de internamiento, pero, como no nos obliga, creo que es una urgencia también que los cierre. Dijo usted que iba a retirar las concertinas de Ceuta y de Melilla, pero tienen que eliminar también todos los elementos lesivos de las vallas, no solo las concertinas. Ha visitado usted Argelia y habla usted de un concepto amplio de seguridad. Yo quiero saber si eso se va a traducir en externalización de nuestras fronteras, algo que, como sabe, ha hecho que países como Marruecos hagan de nuestro perro guardián, algo que no podemos consentir por más tiempo. Necesitamos una política exterior que cumpla con los derechos humanos y que apueste por la democracia en otros países. Dice usted que tiene que haber más recursos en la OAR. Estoy completamente de acuerdo, pero no se trata solo de recursos. Tienen que dar también ustedes nuevas instrucciones, porque España es uno de los países que menor tasa de concesión del derecho de asilo tiene. Por último, le pido también que recoja el mandato del 8 de marzo. El feminismo tiene que ser transversal a todas las políticas. En los presupuestos generales del Estado había 40 millones que iban a ser destinados a interior. No hay ni rastro de esos millones. No sabemos cómo les vamos a poder hacer seguimiento. Ya hay muchas urgencias presupuestarias en su ministerio. ¿Qué piensa hacer cuando las pulseras de seguimiento de los agresores fallan el 60% de las veces? ¿Qué va a pasar con la SUFAM en verano? ¿Se va a garantizar el servicio? Se da las 24 horas y ya terminó. ¿Cuándo le van a quitar las condecoraciones a Bill y el niño? Nos parece que eso también es una urgencia con la memoria democrática de nuestro país, con los millones de personas en nuestro país que empujaron la democracia. Gracias.